Hace dos años, más o menos, empezamos a pensar sobre el futuro del ecosistema inmobiliario en Decatron Colombia y hablábamos de una tienda móvil, de tiendas pop-up, de tiendas temporales. Buses, tuvimos camiones, tuvimos un montón de ideas locas y terminamos ahora con esto, un trailer. La tienda móvil es un formato con 10 metros cuadrados, es un formato efímero que lo que busca llegar es a espacios donde podemos estar con una tienda de 3.000 o 4.000 metros cuadrados. Manejamos paneles solares para toda la alimentación eléctrica y todo el funcionamiento de nuestra tienda. Si esto funciona, vamos a duplicarlo, lo vamos a llevar a otras ciudades, pero no nos vamos a quedar solamente con estos formatos, queremos hacer cosas diferentes, queremos llegar a la playa, queremos llegar a lugares, por ejemplo, como Salento, donde la práctica del montañismo es muy, muy grande. Lo que estamos haciendo acá es tratando de llevar y acercar el deporte al mayor número de colombianos. Y me siento más que orgulloso hoy de poder ver ya esta primera tienda, una primera tienda móvil en Colombia, la primera también en América Latina y hoy poder darle la bienvenida a la tienda número 7 de Decathlon Colombia, la primera tienda móvil.